Un saludo cariñoso a todos ustedes queridos cristovidentes que ven el mundo con los ojos de Jesús, seguidores de las redes sociales de Padre Ramón Zambrano, de nuestro querido Cristovisión. El 17 de agosto, que es un día muy especial para nosotros los colombianos, porque celebramos un año más de la Batalla de Boyacá, que nos dio la total independencia y la construcción de nuestro país como autónomo, una república soberana. También hoy se posesiona nuestro nuevo presidente y nuestra nueva vicepresidenta. Por eso oramos de una manera especial por nuestro nuevo presidente, el doctor Gustavo Petro, por la doctora Francia, por todo su equipo de trabajo. Siempre deseamos lo mejor para nuestro país y oramos, oramos y participamos en esa construcción de un país donde todos quepamos y donde todos tengamos buenas posibilidades de vivir. El evangelio de hoy, en este domingo, Lucas 12, 32, 48, Jesús dice estas palabras, dice a sus discípulos, No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Ya, no temas, pequeño rebaño. Ustedes, el Padre del Cielo, les ha dado el reino. Entonces, por eso vivamos de una manera confiada en que el Señor nos protege y nos cuida. Y porque los bienes, lo que tenemos, como dice el Señor, donde está nuestro tesoro, ahí está tu corazón. Donde tienes tu tesoro, ahí está tu corazón. Que seamos capaces, en esta nueva etapa de nuestro país, de pensar en los más pobres, en los más necesitados, en distribuir equitativamente las cosas, en darle participación a todos, en construir la justicia, la rectitud, una cantidad de cosas que tanto anhelamos, ya que el reino de Dios, en medio del mundo, se hace visible en esas realidades de justicia, de distribución adecuada de los bienes, de ayudar a los más pequeños y a los más sencillos. Que el Señor nos bendiga a todos para que esos buenos propósitos cuajen, crezcan y hagan posible que nuestro país sea un bello país lleno de posibilidades. Dios Todopoderoso bendiga a nuestro país, bendiga hoy a nuestro nuevo presidente, a su equipo de trabajo y bendiga también a todos los que ven este video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.